GAULA de la Policía Nacional logró la captura de cuatro mujeres que se dedicaban a la extorsión desde el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Las mujeres extorsionaban a los comerciantes del departamento de Arauca. La Policía Nacional confirmó que el GAULA del departamento de Policía de Arauca logró la captura de una mujer en el municipio de Dos Quebradas, del departamento de Risaralda, que venía extorsionando a comerciantes de esta región del país. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, el GAULA del departamento de Policía Arauca, en coordinación con unidades del departamento de Policía de Risaralda y mediante una articulación efectiva con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de una mujer denominada alias Nelfi. Esta persona fue capturada por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión. Con esta captura se logra la desarticulación total de la banda delincuencial denominada Los Camaritas, la cual estaba integrada por cinco mujeres. Estas mujeres se dedicaban a realizar cobros extorsivos a la comunidad y a los gremios en los municipios de Tame, Portul, Saravena y Arauca. El comandante del departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que las mujeres le exigían a los comerciantes que le consignaran los dineros en unas cuentas en diferentes ciudades del país. Exigían que dichos montos de dinero fueran consignados en cuentas de Bogotá, Medellín, Valledupar y Barranca Bermeja. Este es un golpe muy importante para las bandas dedicadas a la extorsión y que generan tanta inseguridad en el departamento de Arauca. Es un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y seguiremos dando estos golpes efectivos a todas estas estructuras delincuenciales. El acto oficial señaló que la investigación duró varios meses entre el gaula de la Policía de Arauca y de Risaralda. Bueno, este es un trabajo investigativo de varios meses entre el departamento de Policía de Arauca, el departamento de Policía de Risaralda y la Fiscalía General de la Nación. Un trabajo metódico, muy articulado, que al final da como resultado que expidan las órdenes de captura correspondientes para poder capturar a estas personas en diferentes zonas del país. Y como lo dije anteriormente, esta captura se llevó a cabo en el departamento de Risaralda, más exactamente en el municipio de Dos Quebradas. Según el comandante del departamento de Policía de Arauca, los cobros los realizaban desde otras ciudades. Durante la investigación se determinó que estos cobros los realizaban desde otras ciudades, que realizaban las llamadas desde Bogotá, Medellín, Barranca Bermeja, Valledupar, pero esporádicamente también visitaban el departamento. Pero su actuar delincuencial generalmente lo realizaban desde otras zonas del país. Estas mujeres extorsionaron muchos comerciantes del departamento de Arauca. Fueron muchos los comerciantes que fueron objeto de este tipo de llamadas e infortunadamente algunos de ellos pagaron la extorsión. La invitación de la policía es no pagar. Por eso la Policía Nacional ha venido adelantando en los últimos años una campaña de prevención articulada con las diferentes autoridades, denominada Yo no pago, yo denuncio. Con esta campaña lo que buscamos es que el ciudadano, el comerciante, el integrante del gremio, antes que realizar el pago, denuncie a las autoridades para que nosotros podamos activar todo el aparato judicial y poder dar con estas capturas como la que hoy estamos informando. La banda delincuencial escogía el perfil económico de los comerciantes a través de sus redes sociales. Esta banda escogía el perfil de sus víctimas de acuerdo a su capacidad económica. Por eso la invitación también es para que los ciudadanos sean muy cuidadosos con el manejo de sus datos personales a través de redes sociales, a través de diferentes medios, para que estos datos personales no caigan en manos de personas inescrupulosas. Las cinco mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Rizaralda.